Básicamente, voy a decir una serie de noticias, va a ser un poco picadito y tal, o sea, un poquillo vuestra opinión. Hombre, si queréis, no, sí, déjadme hablar, eso es la mejor decisión que podéis hacer en vuestra vida, déjadme hablar. No, hombre, si queréis comentar algo, en plan de un poquillo vuestra opinión, bueno, ya vamos hablando, ¿vale? Vosotros, si queréis, vosotros, perfecto, interrumpidme cuando queráis. La primera noticia, bueno, que se ha visto esta semana, es básicamente que Dino ha enunciado su proyecto de tantas series y películas de Star Wars, ¿vale? Entre ellas tenemos la serie de Asuka, de Dino, está la de Nacho Vidal ahora y ahora han hecho la de Dino, ¿sabes? La serie, Dino, la serie. Dino, la serie, han hecho la de Nacho, ahora toca la de Dino. I love you y se sustitula I love you all woman. Así, rapidito, el listado es. Asuka, la serie que ya se fue anunciada en su día, Skeleton Kree, Andor, temporada 2, que se está, creo, grabando ahora en Valencia, además. The Acoletis, que trata básicamente de Darth Tyranus, ¿no? No, Darth Tyranus, ¿no? ¿Quién era? El emperador, el emperador, desde el principio del emperador Palpatine, creo. Los primeros Jedi, una película que va a estar basada en cómo comenzó la primera Orden Jedi, cosa que es un poco interesante. Los Recordos del Imperio, como otra película. Luego tenemos El regreso de Rey, con la película de La Nueva Orden. Star Wars, a Droid Story Series, Lando, la serie. Star Wars, una película de Star Wars dirigida por Tango Waitit, anunciada ya. Y Star Wars, la nueva trilogía de Rian Johnson. O sea, tenemos Star Wars para... Sí, o sea, según... Rian Johnson, has dicho bien, el director de Rian Johnson. Sí, Rian. Sí, coño, o sea, yo estaba mirando la noticia y era esa. Ah, ese es al que le iban a dar una trilogía nueva, pero al final no, pero al final sí. Vale. Esto es lo que se ha anunciado. Si no se han equivocado las páginas que he visto, esto es así. Luego ya, si he comido un error, pues que alguien lo ponga en los comentarios o lo que sea. Yo tengo que decir una cosa sobre esta noticia. Estoy hasta los cojones de tanto en serio de Star Wars y tanto todo. Pero bueno, a quien lo quiera, pues mira, vosotros... ¿Vosotros estáis contentos con esta noticia, por ejemplo? O sea, ¿os mola el rollo? Es que Star Wars no está dando una de cal y otra arena. Porque, por ejemplo, el Mandalorian a mí me está funcionando muy bien. La última temporada, sí. Esa como noticia también... A mí me gusta mucho el tema de la temporada, Manu. Como en eso... Como en eso, ha salido de que la Mandalorian en la tercera temporada baja en demanda de la audiencia, pero supera al resto de la serie de Star Wars. Bueno, claro, porque estás competiendo con Nandor, que Nandor tendría que verte tres capítulos para poder entenderla entera. Y eran como tres películas diferentes, dividían en ocho capítulos. Que yo creo que eso me ha parecido una estrategia horrible, haberlo subido como películas individuales. Y luego está viendo el libro de Boba Fett, que era la temporada del Mandalorian 2.0. Es que, en este caso, Star Wars ha estado jugando ahí un poco la lotería con lo que ha podido, pero la salida de tres la salió bien una. Porque luego Star Wars Vision yo personalmente no la he visto. Sé que se estrenó la segunda temporada ahora, pero yo no sé ahora que no... Es una pasada. Es una pasada. Star Wars Vision, para quien no lo sepa, es como una recopilación de que cada episodio lo utiliza en una animadora diferente y lo dirige en un directo diferente. ¿Sabes? Tenemos como... Como el no sé qué es Sector Robot, ¿no? Como el de este de Netflix. Sí, un poco ese estilo. Por ejemplo, tenemos un estilo de anime que es muy de rollo el... No, no es muy de rollo. Lo hace el estudio Trigger, luego tenemos un rollo Kurosawa, luego tenemos... Hay distintos, cada episodio. Entonces, hay algunos que te pueden gustar, otros que menos, pero en general Vision está muy guay. Yo tengo muchas ganas de la segunda temporada, que encima han metido a Luis Tosa y a Ursula Cordero. Vale. ¿Qué más? Bueno, quería decir algo más, porque si no pasamos a Álvaro hablando. Seguimos Álvaro hablando, la sección Álvaro hablando. No, no, si quieres decir, Manu, algo... Yo es que de las series de Star Wars vi los cinco primeros episodios del Mandaloriano, me estaba gustando, pero no seguí y no he visto ni la segunda, ni la tercera, ni Boba Fett, ni Obi-Wan, ni Andor, no he visto nada. Me da un montón de pereza ponerme con todo eso. Tío, Obi-Wan ni... Que algún día lo haré, sí. Ni la he mencionado. Mira, eh... A mí me gustó Obi-Wan, soy de la poca mierda. A ver, Manu, a ver. Yo vi la primera de Mandalorian, guay, la segunda, brutal. Vi Boba Fett, me dije a mí mismo, ¿para qué? Esto ha sido una pérdida de tiempo, brutal. Es que Boba Fett fue como... B.O.B.Wan me dolió. Me dolió porque dije, ¿habéis tirado de mi nostalgia para esta mierda de verdad? De acuerdo. Porque me vale, me vale, o sea, me vale de esa película tres frases del último capítulo. Que dije yo, oh, gracias. Me lo podíais haber puesto al principio y hubiéramos terminado antes. ¿Vale? Porque el resto es como... ¿A dónde va? No me importa. ¿Para qué va? No me importa. ¿Qué es lo que le ocurre? No me importa. Si es que no me importa. Me importa el personaje. Pero veo que lo habéis nerfeado de una manera tan injusta. Oye, oye, oye. En eso estoy totalmente... Mira, eso sí que no lo consiento. He oído el señor Twitter y muchas veces. No lo consiento nunca. O B.O.B.Wan tenía una depresión. Tenía una depresión. El pobre Tico. No se ve. No estaba conectado con la fuerza. Tenía el Wi-Fi que lo tenía en un Genon 5. No se ve. Que no se ve. Pero no se siente. Pero no se siente. Pero coño. No, no se siente. No está lo suficientemente bien transmitido. No está... No por el actor. Que el actor lo hace de puta madre. No por el actor. Sino que te lo cuentan así muy por encima. Ah, es que está triste. Es que está... Hostia, cojones. No, tío. Hay una trilogía que te lo cuenta. ¿Para qué coño quieres más? No, no, no. Te equivocas. El último... A ver. Yo sé... La tercera cuando... La tercera no me joda. Un momento. La tercera... La tercera estaba muy bien y te la compro. Y que el dilema moral y todo el rollo que la tercera... Muy guay. Te lo compro. ¿Vale? Pero tú date cuenta que ahora estamos en un nuevo comienzo. Y que eso lo tengo que ver ahora. Y no... No, ya se presupone. Porque como ya has visto la tercera... No, tío. ¿Qué coño se presupone? Que yo tengo que ver a ese personaje hecho puta mierda. Y como tú tienes un ansia de meterme escenas de acción una tras otra... Pues yo... No le das tiempo a ese actor de mostrarme lo hecho mierda que está. Y yo lo que veo es... Pues... Una cuarta de Matrix. Me has nerfeado al personaje principal a saco... Porque tenía esa necesidad... Porque ya era muy pro. Pues no, tío. Cuando no necesitaba... No necesitabas nerfearlo tanto. No hacía falta. Simplemente no podías usar la fuerza porque si no iban a saber dónde estaba. Ya está. No te hace falta... Y sinceramente... No creo que le dieran suficiente caña. El personaje de la mala esta negra que tal... Creo que se podía haber explotado mucho mejor. Porque desde el minuto cero yo sabía que esa se iba a dar a huerta. Desde el minuto cero y para la huerta que se dio dices tú y yo. Este momento. Este momento. Lo podías haber explotado mucho más. Este momento. Y no que ha sido un gag. Así. Rapidito y fuera. Entonces a mí me decepcionó porque era de verdad de las series que yo más esperaba. De verdad. El Darth Vader. Era el señor paseítos. Paseo para allá. Paseo para acá. Menos en ese momento que provocó eyaculaciones. Cuando hace así y detiene una puta nave. Que dices tú. Eso. Eso. Pónmelo más veces. Coño. Si estás viendo que fue literalmente lo que más gustó de Roach One. Que te tragas la película entera solo para ver ese cacho. Que ya la película te importa una mierda. Porque desde el minuto cero sabes que te van a morir. Pero ya solo por ese cacho la pones 20 veces. Ese momento. Repitido 20 veces. De lo de la nave. Tres cuartos lo mismo. Son momentos súper épicos. Pero ¿por qué no hacéis eso? ¿Por qué no hacéis eso? Pero ¿no os dais cuenta que es lo que te están pidiendo bajo ese marco? ¿Sabes? Entonces eso. Y termino de hablar ya de Obi-Wan. Y luego ya evidentemente la tercera de esta. Pues no la empecé. ¿Nandor es la otra? ¿Andor? No entendí. Desde el minuto cero no entendí qué coño me iba a aportar esa serie. Hostia, yo no la he visto pero me han dicho que está bien. Y me han dicho que está bien. A mí me han dicho. No, esto es como tal pero con mucha dualidad moral. Y mucho no sé cuánto. Y los rebeldes no son tan buenos. Y no sé qué. Y dice tú, hostia, mola. Pero es que eso, los trailers, las promociones y tal, eso no me lo han mostrado. Entonces me estás diciendo, me estás diciendo que me quieres dar una serie de un personaje que ya murió de un spin-off cuyo mejor momento no era de esos personajes, era de Darth Vader. ¿Sabes? Pues era enteramente, estoy haciendo la serie del Nota de la Heladera. Totalmente. Era eso. Por defender un poco a Andor, tengo que decir que son en realidad como cuatro o tres películas. No recuerdo bien cuánto episodio. Cada película sería como tres episodios de la historia de este personaje. Y creo que es tan guay y aportan algo al universo de Star Wars. ¿Necesaria? No. ¿Entretenida? Para el público que está hecho, creo que cumple. A mí se me hicieron un poco tediosas las cosas como son. Sí. Pero bueno.